Durante el curso-taller sobre derechos humanos en Lázaro Cárdenas, dirigido al público en general, el diputado federal por Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, dijo que el Estado mexicano debe garantizar siempre y en todo momento estos derechos de las personas. Resaltó que los derechos humanos son un tema transversal que está presente en todas las actividades de los servidores públicos y citó a manera de ejemplo el caso de la Cámara de Diputados que tiene la responsabilidad de aprobar el paquete económico anual de ingresos y egresos donde está intrínseco el tema del derecho humano a la salud. Si dan suficiencia presupuestal o si se recorta, será el Estado el que limite el ejercicio pleno de los derechos humanos. El taller que se realizó en esta ciudad y puerto forma parte del programa de actividades específicas que tiene el Instituto Electoral de Michoacán para los partidos políticos y es organizado por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza. En este caso, de las cinco actividades programadas para el presente año, solo falta por realizarse una en Sinapecuaro. Los talleres realizados se han desarrollado sobre dos ejes, derechos humanos y mecanismos de participación ciudadana. Cabe mencionar que como ponentes estuvieron la consejera del IEM, Elvia Higuera y el coordinador de capacitación, estudios y divulgación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Gerardo Herrera Pérez.